¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo de FIFA 18, bienvenido a un nuevo SBC. Es el segundo que os traigo en esta temporada, es el segundo que os traigo en FIFA 18, y si queréis que os traiga más, ya sabéis que es tan sencillo como reventar el like, suscribiros, activar la campana y dejarme un comentario si es que lo hacéis, lo que os sale, si es que no lo hicisteis, si es que ya lo hicisteis o cualquier duda que podáis tener acerca de los que os voy a traer hoy. También recordaros que tenéis abajo en la descripción mi Instagram, Twitter, Facebook, canal secundario, canal de Foodbee, link a la tienda de Shiroko con descuentazo por si queréis pillar por ahí cualquier cosa, unos agafes de sol, camiseta o lo que sea. Y sin más dilación vamos a ello porque son unos cuantos, hay que hacerlos, quiero enseñaroslos bien y aparte abriremos todos los sobres a ver que nos toca. Una cosina antes de empezar, estamos en Asturias, 8 de octubre y voy en pantalón corto y manga corta. Ahora el verano pasó de largo pero llega ahora en octubre, esto ya es impresionante. Vamos con el SBC, va. Vale chicos, como veis estamos en los desafíos básicos, ¿de acuerdo? Ya hicimos estos dos que los tenéis en el canal y ahora vamos a por el de liga y país básicos. Entramos, yo ya lo tengo todo preparado pero os los iré explicando. Ataque de una liga, ¿de acuerdo? Muy fácil, simplemente tenemos que poner una liga, 5 nacionalidades, una química de equipo de 45 y bueno, evidentemente son 5 jugadores porque el resto van con candado. ¿A quién les puse yo? Pues fácil, puse aquí a Piatti, tenemos a Amagat, a Charles, a Stuani y a Elzar. ¿Vale? Me decanté por una liga Santander, jugadores baratos, jugadores que tampoco van a costarnos mucho y bueno, pues lo enviamos fácil. Ahí va, nos va a dar un sobre de jugadores de plata, ¿vale? O sea, tampoco oye gran cosa pero bueno. ¿Medio campo de un país? Medio campo de un país, como bien dice el título, son 5 jugadores del mismo país y de 5 ligas con 3 platas, ¿vale? Como veis tenemos medio izquierda México 1, centrocampistas defensivos Argentina 1, Rusia 1, Colombia 1 media punta y MLS banda derecha. ¿Qué jugadores elegimos? Bueno, pues aquí tenemos a Crane Viter, aquí tenemos a Eric Remedy, Gonzalo Verón, Rubén Sambueza y Darío Bottinelli. Sin más, no son jugadores caros ni mucho menos, creo que os los podéis fichar fácilmente para que no se os salga del presupuesto y nos da un sobre de oro premium, ¿vale? Con eso y un bizcocho vamos a multiligas y países. En multiligas y países, ¿cómo va la movida? Puede parecer fácil pero tiene su truquillo, ¿vale? Como podéis verlo primero, los dos de arriba son de la misma liga, ¿vale? En este caso, Italia 1. Luego, estos dos de la misma liga también, México 1. Y aquí, de Italia 2, Italia 2. ¿El secreto cuál está? Pues que estos dos, al ser de la misma liga, pillan link y este con este. Y este con este por la nacionalidad también. Con eso que conseguimos ese 48 de química, ya que nos pide jugadores de la misma liga máximo 2, jugadores del mismo país máximo 2, clubes 6 diferentes, valoración del equipo mínimo 55, y la química mínimo 48. ¿Qué jugadores son estos? Os los enseño. Tenemos a Slobodan Rajkovic, tenemos a Simeone, Giovanni Simeone, tenemos a Alessandro Matri, ¿cómo va la movida? Vale, Armenteros, también tenemos por aquí Armenteros. Y aquí tenemos a Lucas Berna. Y para cerrar aquí abajo, a Hugo Ayala. Si los queréis buscar, ya os digo, no son muy caros, no salen... Bueno, muchos... A ver, la suerte que tengo es que muchos son de primer propietario. Pero bueno, no sé si tuve que fichar alguno, dejadme verificar. Nah, son todos primer propietario, ¿puede ser? ¿Puede ser que sean todos primer propietario? Sí, son todos primer propietario, pero bueno, no creo que sean muy caros, ¿vale? No son jugadores especialmente raros. Canjeamos el tema, canjeamos a ver qué nos da. Y nos da un sobre de oro premium, ¿vale? Y aparte, al acabar el desafío, pues nos va a dar también una recompensa de un sobre de todo jugadores, ¿vale? Bueno, pues con esto acabamos los básicos. Y ahora os voy a traer uno de avanzado, uno de híbrido de ligas, ¿vale? Tenemos estos cuatro, ¿vale? Cinco únicos, siete sospechosos, nueve top. Pero el que os voy a traer es la plantilla soñada, ¿vale? Creo que puede ser el más difícil, creo que puede ser el más complicado. Y tal vez el que más os raye la cabeza. En este caso, ¿cómo va la movida? Son 11 ligas, jugadores únicos exactamente seis, obligatorio que sean todos de oro, química 100 y 11 jugadores de la plantilla, evidentemente. Vale, como podéis ver, lo tenemos. Tenemos una valoración de 79, tenemos una química de 100. Y tenemos todos los jugadores diferentes. ¿Qué jugadores pusimos? Tenemos de portero, Liga Santander, Moyá. Liga, Bundesliga, Coque. Liga, Calchoa, Albiol. Liga, 1, 2, 3, Mike González. Liga, 1, la liga francesa, Yuri. Creo que es el más caro de la plantilla, ¿vale? 1800 monedas. Luego tenemos Albiol por 1200 y Amoyá por 800. El resto son primer propietario, pero bueno. Cañas, ¿vale? De la liga exactamente... Gelas Liga, ¿vale? Y en la liga, si no me equivoco, griega, puede ser, no lo sé exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo tenéis, 300 monedines. Banda derecha para Méndez, de la liga Vancouver México, ¿vale? Luego tenemos a Romeu, de la Premier. Tenemos a Torres, de la liga portuguesa. Tenemos a Carlos Castro, sí. Diego Castro, ex del Sporting, de la liga australiana. Y en punta tenemos a David Villa, de la MLS. Los únicos, pues Villa, Torres... Tenemos aquí también a Romeu, era, ¿no? Romeu, perdón. A Méndez. Y tenemos a Albiol con Moyá. ¿Esto qué pasa? Pues nada, que lo canjeas y nos da un megasobre. Esto era lo que os quería enseñar, ¿vale? Estos son los equipos, estos son las plantillas. Si queréis que hagamos estas tres, pues dejadlo en comentarios y yo os las traigo en otro vídeo, ¿vale? Porque es que tampoco quería que se nos fuera mucho la pinza con muchísima duración. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir lo que nos dio aquí Totiu Recompensas. Vamos a ver si cunde, vamos a ver si renta el hacer estos SBC. A ver si nos sale Profit. Vamos a empezar por el de plata, ¿vale? El de plata, que bueno, tampoco es gran cosa y tampoco podemos a lo mejor esperarnos mucho. Pero, ¿quién sabe? Lo mismo nos sale aquí un IF de plata, que no lo creo. Vamos a ver, ya no nos sale nada, nos sale... Bueno, armas. 74 de media. A ver con quién viene acompañado. Pa, 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 pa. Bueno, viene armas, viene Hellblum. Ojo, 90 de ritmo en un plata. Bueno, bueno, bueno. Y con 4 de pierna más, se me lo colocó. Lema, Cristaldo, Guillermo, Senderos, Laurito, Simpson, Kort, Utumela, Mills y un bronza. Hay bronza para rematar, ¿vale? Guardamos todo. Esto siempre nos puede servir para SBCs o para demás movidas. Y luego aquí tenemos sobre todo jugadores. Sobre oro premium, sobre oro premium y el mega sobre, ¿vale? Que hielo más tocho. Vamos a empezar por el sobre de todos jugadores. A ver qué nos sale. A ver si nos toca por lo menos el único en un oro. O no nos toca ni siquiera oro único. Macarone. Ay, mi madre, Macarone. No tendrás tú 257 años, hermano. Uf. Su madre. Se le ve mayor, ¿eh? A tu tío. Macarone. Agu. Pérez García. Caleri. Lukac. Campañaro. Beltrán. Estupan. Dorsch. Fall. Barnett. Y luego tenemos repetido a Diakate. Que vamos a ponerlo ya, mira. En directo. Transferible. A ver si se vende. ¿Qué más tenemos por aquí? Sobre de oro premium, sobre de oro premium y mega sobre. Vamos a poner sobre de oro premium. A ver si nos toca aquí algo dulce, algo interesante. De momento no hay paneles. Y bueno, por lo menos brilla. Veamos, veamos. Irlandés. Lateral derecho. Bueno, bueno, bueno. Coleman. Un buen lateral derecho para Premier. Un buen lateral derecho. Cumple, ¿vale? No hay un Walker. No hay un Klein. Pero nos puede servir. Nos puede cumplir. Kaioka. Gulags. Contratos, platitas y un balón. Que, bueno. Balón, madre mía. Lo de los balones es que no lo llevo, ¿eh? No lo llevo. Lo guardamos todo, chicos. Se viene todo para el club. Recogemos. Vamos con el sobre de oro premium. Vamos a ver qué nos puede traer por aquí el sobre de oro premium. Por favor, traernos algo. No brilla. O sea, no tiene paneles. Brilla. MCD de los Wolves en Diaye. Bueno. Bueno, un buen medio centro defensivo. La verdad, un buen medio centro defensivo. El tema es lo que los Wolves, lo que me temía, está en la segunda división. Tenemos también a Peñaranda, ¿vale? Del Málaga. Mauricio, contratos, tal cual. Bueno, el escudo del Sere y algún par de climaciones. Bueno, pues lo guardamos todo. Lo mismo. Recogemos. Aquí lo importante. 10 recoger. Y ahora sí, el megasobre. 30 artículos. 26 de ellos oro. 18 únicos. Malo será que no nos salga algún jugador. Bueno, aquí va. Confiamos en megasobre. Dale, megasobre. A ver el profit, hermano. Oh, no, tío. No hay paneles. No hay paneles. Brillar sí que brilla. Holandés. Medio centro. De Leverton. Bueno, Klassen. Un medio centro bastante completín para la Premier. Pero, oh, por favor. Unos paneles, hombre. Unos paneles. Cabo en la mar. ¿Algún quién viene? Klassen. Guilabogui. Orellana. Colasinach. Almirón. Bernat. Hostia, Almirón, si no me equivoco, valía pasta, ¿eh? En la MLS. No. Me equivoqué. Sí, me equivoqué. Igual lo valía otro día, pero hoy no. Bernat. Iturbe. Sosa. Balbuena. Hostia, Balbuena no ye ni oro único, Balbuena. Y eso que ya sacó un if, ¿eh? Emenike. Bueno, un entrenador. Pum, pum, pum. Contratos, 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 contratos. ¡Oh! El escudo del New York Sere y el escudo de la camiseta de los Galaxy. Y repetido Hernández y Arthur. Bueno, pues con esto y un bizcocho ya veis las recompensas. Yo no tuve especial suerte, pero tal vez si vosotros lo hacéis y os sale algo pepino, pues podáis sacar ahí unas moneducas y un poquitín de salseo. Ya sabéis, si os molan estos vídeos, estos SBCs que os traigan, pues oye, cosines dentro del FIFA que no solo sea carrera, sporting, partidos de última de team, pues oye, así me gusta que lo apoyéis con buenos likes y si sois nuevos, lo mismo, que os suscribáis y que me dejéis ahí un comentarín de, hey, soy nuevo papu, díselo. O yo que sé, lo que queráis. Si llegaste hasta aquí, supongo que será porque te ha gustado el vídeo, así que ya sabes, suscríbete a la campana, pim, pam, pum. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, crack, de cric, de croc, de croc. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!